Comienza el juicio a los exjugadores de Leibar por la difusión de un vídeo sexual con una joven en 2016. La sala de lo penal número 3 de San Sebastián juzga a Sergi, Enric y Antonio Luna, para los que la Fiscalía y la acusación particular piden cinco años de prisión por un delito contra la intimidad, por grabar unas imágenes supuestamente sin el consentimiento de la víctima. En la vista también comparece Edi Silvestre, jugador del Albacete, imputado como responsable de la difusión masiva de la grabación que causó un gran revuelo y que entonces se convirtió en viral en las redes sociales.